Con el compromiso de trabajar por la movilidad del futuro, la marca francesa Renault actualizó su exitoso Sony, un modelo 100% eléctrico que ahora promete una autonomía de hasta 395 kilómetros con una sola carga. Además de la nueva generación de baterías que prometen un 25% más de autonomía frente al modelo anterior, este vehículo también se actualizó en diseño, sobre todo en las luces, los rines y por supuesto en su interior. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Renault Zoe ZD50, una interesante alternativa 100% eléctrica que a la fecha ha vendido más de 300.000 unidades en todo el mundo. Desde el punto de vista estético, el Renault Zoe realmente no tiene una evolución tan radical, ya que se trata de un facelift, por eso mantiene las formas fluidas y redondeadas de su predecesor, pero eso sí, integra nuevo diseño de faros full LED con un 75% más de intensidad de iluminación y con luz diurna en forma de C, también en LED. Más abajo el parachoques ahora es más llamativo, presenta unas tomas de aire mucho más grandes, estas son funcionales, también las exploradoras son en LED con este acabado metalizado que lo hace ver mucho más deportivo y también cambió el diseño de esta franja negra que une las luces, donde se encuentra el emblema de Renault y también el puerto de carga. Aquí hay un cambio importante ya que el nuevo enchufe de carga es combo tipo 2, o sea CCS2, que se puede usar en cualquier estación de carga, ya sea con corriente alterna de 2.3 a 22 kilovatios de potencia o también con corriente directa de hasta 50 kilovatios de potencia. Visto de lado, el Renault Zoe sigue siendo muy atractivo con una carrocería muy europea y con unas líneas redondeadas que hacen ver robusto a este pequeño hatchback. Ahora los espejos son del mismo color de la carrocería y me llama la atención que la apertura de la puerta de atrás se hace desde este lugar. Otro cambio es el nuevo diseño de rines de aluminio de 16 pulgadas que calzan unas llantas en medidas 195-55 R16 con frenos de disco en las cuatro ruedas. Y un dato que les gusta mucho de ustedes es que la altura mínima con respecto al piso es de sólo 12 centímetros, todo esto por tratarse de un automóvil. En la parte de atrás no tuvo mayores cambios, tal vez el más importante es el nuevo diseño interior de los stops en LED y para destacar está el emblema de ZD50 en este lado que identifica la capacidad de carga o el tamaño de la batería. El maletero o el baúl es de 338 litros de capacidad, la verdad es que es bueno para esta categoría de vehículos. Al interior no vamos a encontrar una llanta de repuesto sino que vamos a encontrar un kit para reparar pinchazos, el cable de carga pues que siempre debemos llevarlo y el espaldar de la silla trasera se puede desplegar en proporción 60-40 para poder llevar objetos largos. Es importante recordarles que el Renault Zoe es un auto de proporciones compactas, es más o menos del tamaño de un Clio para que se hagan una idea. Así, este modelo mide 4,07 metros de largo, 1,73 metros de ancho y 1,56 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,58 metros, pesa 1.5 toneladas vacío aproximadamente y algo que me gustó es que Renault ahora se atrevió a traer nuevos colores de carrocería como esta en color rojo fuego. Al interior la cabina es mucho más actual, la verdad es que es muy europea, muy francesa con una muy buena calidad de materiales y acabados, por ejemplo estos son blandos, aquí son rígidos pero de buena sensación al tacto y estos de diferentes colores que son hechos de tela reciclada. En realidad todo el entorno del conductor se rediseñó por completo, ahora presenta un nuevo volante con una muy buena calidad de fabricación, es forrado en cuero con costuras y por supuesto se puede regular en diferentes posiciones de forma manual. En el volante del lado izquierdo encontramos los botones para manejar el control de crucero y del lado derecho están los botones para manejar el computador de a bordo o contestar llamadas. Detrás están los comandos para manejar el radio, algo muy típico en Renault. Detrás del volante ahora cuenta con un panel de instrumentos más llamativo con un computador de a bordo de 10 pulgadas HD personalizable en ocho colores diferentes, donde se despliega toda la información sobre la conducción. Quizá el indicador más destacado es el económetro que muestra el nivel de energía y otros datos sobre el tren motriz eléctrico. En la consola central ahora se encuentra una nueva pantalla de 7 pulgadas con la interfaz Easy Link. La verdad es muy fácil de manejar, tiene muy buenos contrastes y colores y por supuesto cuenta con conectividad Apple CarPlay o Android Auto. Tal vez lo que me hizo falta es que tuviera algunos accesos directos ya que es completamente digital. Más abajo está la botonera tipo avión con sólo tres funciones, el modo eco, estacionarias y bloquear o desbloquear el vehículo. Estos espacios libres seguramente se usarán en Europa con una versión mucho más equipada. Aquí están los controles para el climatizador, dos puertos USB, un acceso in, una toma de 12 voltios, un espacio donde poner monedas y me gustó es que en este lugar diseñaron un espacio donde poner el celular. Ahora la palanca de cambios o el selector de marchas y shifter es mucho más moderno, la verdad muy futurista y más pequeño también optimizando todo este espacio. De este lado está el freno de parqueo electrónico con auto hold y dos portabotellas. Tal vez me hizo falta un apoyabrazos, eso se vende como accesorio y el zoom loop. En cuanto a las sillas la verdad es que ofrecen una muy buena posición de manejo, uno queda muy bien ubicado pues para esta categoría de vehículos. Vienen forradas en ecocuero y un material responsable con el medio ambiente ya que son hechas de materiales reciclados como botellas plásticas o cinturones de seguridad y por supuesto se pueden ajustar manualmente. De todas formas esta versión viene bien equipada en nuestro país que se vende en configuración semi, eso quiere decir que además de todo lo que les he mostrado viene con cámara de reversa con sensores de parqueo adelante y atrás, los vidrios y espejos son eléctricos, la llave es de proximidad y tiene la función de encender las luces por 30 segundos, trae botón de encendido, sensor de luz y lluvia, el sistema de audios de seis parlantes entre lo más destacado. Pero de forma opcional se pueden instalar parlantes marca focal para el sistema de sonido, el zoom roof, tapetes, la antena tipo aleta de tiburón o la guantera central entre otros accesorios. Pasando a la parte de atrás el SOE pues ofrece buen espacio para dos personas principalmente, recuerden que este es un hatchback subcompacto, así que pues uno va a quedar medio justo pero pues bien ubicado. De resto pues no hay mucho que contar, me gusta el diseño de la cojinería y tal vez me hizo falta que tuviera al menos un puerto USB. Ya en el apartado de seguridad la versión que se vende en nuestro país cuenta con cuatro airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente arranque en pendientes, anclajes ISOFIX para las sillas de los niños, monitor de presión de las llantas y luces adaptativas. Aunque por su precio harían falta algunas ayudas avanzadas como la alerta de colisión frontal o el frenado autónomo de emergencia. Pero hay que destacar que equipa algunas funciones de seguridad como el aviso a peatones ZE Voice con la posibilidad de tres sonidos diferentes. Si queremos lo podemos desactivar, el asistente de frenado y sistema de regulación antipatinado. Aunque se trata de un facelift esta actualización del Renault SOE trajo consigo importantes cambios en su tren motriz, pues ahora equipa un nuevo motor 100% eléctrico llamado R135, el cual desarrolla 135 caballos de potencia y 245 Nm de torque, los cuales entregan toda la potencia de forma inmediata como cualquier vehículo eléctrico. Este nuevo motor se acopla a una transmisión automática que viene con la nueva función B, o sea BIMUD, la cual le permite al SOE incrementar la intensidad de frenado regenerativo en ciudad apoyando la recarga de la batería que ahora es de mayor capacidad, la cual es de 52 kWh. De la misma forma se actualizaron diversos componentes en el tren motriz con el fin de transmitir de forma fluida el aumento en potencia y torque. Ahora les voy a hablar del comportamiento dinámico del Renault SOE que la verdad es espectacular, recuerden que los vehículos 100% eléctricos el torque va desde cero así que si uno acelera esto, miren esto, a la impresionante. ¿Qué es importante contarles acá? Que este carro de cero a 100 lo hace solo en 9.5 segundos y está limitada la velocidad máxima a unos 140 kilómetros por hora, pero la verdad es que el torque de los vehículos eléctricos es impresionante. Yo simplemente toco el acelerador, miren esto acelera muy bien. ¿Qué es importante contarles acá? Que este carro pues solo tiene reversa, neutro y drive. Y ahora esta nueva versión ZE50 pues tiene un modo B, eso quiere decir que yo puedo recargar el vehículo con las frenadas y las desaceleraciones pues mucho más rápido. Entonces simplemente bajo la palanca hacia abajo estoy en drive o la deslizo y ahí ya estoy en modo B. Además de eso pues tenemos el modo de manejo eco para economizar pues batería. Y el dato más importante de esta actualización de este Renault Zoe ZE50 es la autonomía que son 395 kilómetros, la marca promete 395 kilómetros, incluso puede ser mayor. Eso va a depender muchísimo del manejo de cada persona, de la situación del terreno. Por ejemplo, podríamos ir hasta Neiva que son 320 kilómetros de Bogotá allá, pero como vamos en bajada seguramente vamos a llegar con una buena cantidad de carga en la batería. De regreso pues habría que hacer la tarea a ver cómo nos va. Bueno, tal vez más adelante podamos hacer ese tipo de experiencias, no solo con este vehículo 100% eléctrico, sino tal vez con el de otra marca también. En realidad se nota la buena calidad de fabricación que tiene este vehículo, que es 100% europeo. La verdad es que me ha gustado la suspensión, la insonorización. Tal vez que he notado que como el carro es tan silencioso, pueden sonar un poco los plásticos, sobre todo en la bandeja de atrás. Y con respecto a la altura, pues es un poquito bajito, pero al tener los ejes muy juntos, podemos pasar resaltos en la ciudad pues muy fácilmente. De hecho, es muy ágil de manejar, no solo en carretera, sino en ciudad también. El volante pues es, la verdad es que como les dije ahora, ofrece una muy buena sujeción. En fin, la verdad es que me ha gustado muchísimo. El computador de a bordo, pues ya hablamos de él. Como esto solo tiene pues realmente un modo de manejo, simplemente vamos a estar viendo si la batería se está cargando, si yo suelto o si estoy usando el poder. Depende de la aceleración, miren. La verdad es que es un carro que es perfecto para los que quieren ser ecoamigables con el medio ambiente. Y un dato es que seguro quieren saber los tiempos de carga. Esto va a variar dependiendo de la potencia de la red. Por ejemplo, en una toma de 220 voltios, estándar, o sea bifásico, a una potencia de 3,7 kilovatios, se va a demorar más o menos unas 15 horas en cargarse. En una de 7 kilovatios, unas 6 horas y media más o menos. Y si es de 22 kilovatios, tan solo en 3 horas se va a cargar el SOE 50. Ahora, si lo conectamos en una estación de carga pública rápida de 50 kilovatios, en solo una hora y 10 minutos va a estar completamente cargado el SOE. O tendremos el 80% de la batería en 30 minutos. General, el SOE con esta actualización no solo se puso al día estéticamente, sino que ahora es un auto con el cual se puede salir de la ciudad sin problema. Solo es cuestión de planear el viaje. Además, Renault con el fin de promover el uso de estos vehículos en nuestro país, ha empezado a disponer de varias estaciones de recarga propias. Algunas de ellas ya están en Medellín y otras en Bogotá funcionando. Es importante mencionar que tiene una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros, tanto para el tren motriz como para la batería. Así, el Renault SOE sigue siendo una pieza clave en la oferta de modelos 100% eléctricos de la marca francesa a nivel global. Y ahora con argumentos mejorados que seguro lo seguirá posicionando en unos vehículos más importantes en la movilidad cero emisiones. Un dato interesante es que en Colombia rueda la mayor flota de Renault SOE de toda Latinoamérica. La verdad es que ha gustado mucho este vehículo en nuestro país. El precio a la hora de hacer este video es de 132 millones 390 mil pesos con Wallbox incluido. Y recuerden que llega importado directamente de Francia. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Renault SOE? Ahora con una interesante autonomía. Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.